Las Joyas del Pirata Somos Caliente Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra, quisiera tener duro mi corazón Duro mi corazón y no sentir dolor Para no padecer, para no sufrir más, ¿qué puedo hacer? No sé, para no llorar día, no volver a llorar por una decepción Tienes alma de hielo, tú no tienes corazón No conoces sentimientos, no conoces el amor Tanto que me ilusionaste, tanto te hiciste querer Ahora tú me abandonaste, ahora tú te vas con él No, no puedo seguir así Sufriendo y llorando por tu amor Mientras tú sigues feliz Fuiste tú quien me enseñó a amar Y hoy con tu traición ya aprendí a odiar Gracias a ti No, no puedo seguir No, no puedo seguir así Sufriendo y llorando por tu amor Mientras tú sigues feliz Mientras tú sigues feliz Fuiste tú quien me enseñó a amar Y hoy con tu traición ya aprendí a odiar Gracias a ti Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra Y no tener corazón Para no padecer, para no sufrir Por una decepción Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra Y no tener corazón Y que no me mate la pena La pena que me dejó tu amor, amor Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra Y no tener corazón ¿Cómo haces tú para vivir así? ¿Cómo haces tú para vivir así? Rompiendo corazones y causando dolor Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra Y no tener corazón Ya llegará tu hora Y vas a ver que duele es jugar Jugar con el amor Rubén Rubén Con sabor Con sabor Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra Y no tener corazón Yo no sabía odiar, solo sabía querer Pero te conocí y me engañaste mujer Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra Y no tener corazón El conocerte mi alma ha dañado Mis sentimientos porque han cambiado, nena Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra Y no tener corazón Gracias a ti conoció el rencor También el odio, mi corazón Somos caliente Las jornadas mi alma Las jornadas mi alma Más Chau Más Más Gracias.